Seguimos sembrando juntos un futuro mejor con el programa De Mi Tierra. Como las manos de Serafín, que más que vegetales, cultivan un futuro para su familia. O de Doña Yesenia, que genera prosperidad para su comunidad. Donde más de 2.700 créditos otorgados a agricultores, nos permiten llevar los mejores productos de la tierra a tus manos. Beneficiando a sus familias, la economía y a nuestro país. Y de la mano de Ficosa, La Colonia y Funder, tengamos un mejor futuro. De Mi Tierra. Sembrando juntos un futuro mejor para Honduras. ¡Gracias!